Terminó siendo un balance positivo, tuvimos un primer semestre extremadamente complicado desde lo climático, desde lo económico. En lo climático fue un semestre donde en los primeros cuatro meses del año tuvimos casi las precipitaciones anuales, la cantidad de precipitaciones anuales, donde las napas las tuvimos en superficie, donde hemos tenido muchos problemas de anegamientos en distintos lugares de la ciudad. Con el correr del tiempo se siguieron realizando obras y creo que hemos visto en estos últimos episodios de precipitaciones donde un sector con muchos problemas se fueron solucionando parte de esos problemas. Creo que ha terminado siendo un año positivo, una situación económica que empieza a repuntar para nuestra ciudad y eso es importante. Se ha notado justamente el cambio de condiciones a nivel nacional que ha permitido que comience a moverse distinto a lo que es la economía local. Eso ha permitido también que haya muchas obras que se han podido ir realizando, o sea, se han realizado tanto desde lo que tiene que ver con cloacas, como viviendas que se han entregado nueve, se están avanzando muy fuertemente para terminar las 18 restantes del barrio de 36 viviendas. Se han hecho lo que es las 10 cuadras de cordón cuneta, se han hecho iluminaciones en distintos lugares de la ciudad, se han completado con estas cuadras de cordón cuneta, se han organizado lo que es los desagües pluviales de un sector importantísimo de la ciudad y eso ha hecho que veamos los primeros resultados. Bueno, ahora cerca de fin de año se ha seguido, se ha continuado con el tema de la pavimentación urbana, que era algo que lo tuvimos frenado durante todo el año, no teniendo piso para nada para poder realizar tanto eso como los desagües pluviales. Ustedes acuérdense de calle Moreno, estuvimos casi 6 meses para poder realizarlo, para poder concluir con la obra. Y eso hace que, bueno, fueron todas las complicaciones que trajo ese primer semestre tan complicado a nuestra ciudad a nivel climático. Hemos visto, por ejemplo, a nivel provincial como todo el oeste santafesino y el este cordobés, uno veía las imágenes satelitales y eran prácticamente dos grandes lagunas con el arroyo tortugas en el medio. Y eso ha hecho que, bueno, todos los pueblos de nuestra región hayan estado con este tipo de complicaciones y por eso en el segundo semestre se han podido aumentar el tema de las obras y, bueno, eso los vecinos lo perciben. Obviamente que después vienen las complicaciones propias de la obra, ¿no? Hasta que no estemos terminando todas estas obras que están empezadas, obviamente que hay muchas dificultades, los vecinos, obviamente los mejorados, hay tierra arriba, hay pozos, hay de todo que, bueno, esas complicaciones se van solucionando a medida que se van a ir terminando las obras. Hemos tenido muchos problemas con barredoras, con motoniveladoras y, bueno, se han ido arreglando por un lado, en el caso de lo que es la barredora, se ha logrado conseguir una barredora nueva, que eso es importantísimo, es un gran aporte para la ciudadanía. Bueno, esta barredora que es con fondos propios, esto no hay ningún programa ni provincial ni nacional y también tenemos ya presentado, también con fondos propios, pero dentro del programa Equipar para una motoniveladora nueva y una retroexcavadora nueva. Aparentemente para fines de enero o principios de febrero ya podrían estar. También, bueno, fue un año importante dentro de todas esas gestiones que fuimos haciendo junto con el Ministerio de Infraestructura para dos proyectos que eran importantísimos, que veníamos trabajando desde prácticamente hace 7 años, como tiene que ver con la repavimentación de la Ruta 15, con la escuela técnica, que fueron muchos los trabajos que estuvimos haciendo para que esto pudiera ser una realidad. Y, bueno, hoy vemos que van avanzando y la verdad que vienen muy bien, se viene trabajando muy bien. Bueno, ya estamos en reuniones permanentes, tanto con la gente del Ministerio como también con la gente de la dirección de la escuela, porque obviamente que construir un edificio nuevo exige muchas alternativas, el tema de los alumnos durante el tiempo de construcción, son muchas las alternativas que estamos trabajando y, bueno, eso creo que es importantísimo, es una noticia enorme para nuestra ciudad. También el tema de un nuevo acceso que se está trabajando, bueno, ahora el día 13 de enero va a poder ser licitado lo que no es acceso a la ciudad, el acceso al área industrial desde la ciudad por calle Flotron, que eso era una obra importantísima, que también va asociada a todo lo que es un proyecto que fuimos haciendo durante estos últimos dos años, que tiene que ver con una bicicenda, tanto por calle Flotron como por el costado de las vías y al lado del terraplén para poder cerrar un circuito, para darle justamente seguridad a todos nuestros empleados a la hora de ir a trabajar, que creo que es lo más importante que podemos hacer. Y la verdad que ha sido un año, terminó siendo un año positivo, más allá de la situación económica que también vemos que va mejorando, también ha sido positivo desde lo social, hemos visto como por primera vez durante este año, muchas instituciones pueden empezar a trabajar en conjunto y eso la verdad que a nosotros nos llena de orgullo, también lo hemos visto con el cumplimiento del FAE, como a lo largo del año, como de los últimos años se han ido mejorando ediliciamente la mayoría de los colegios, como han habido obras nuevas en todos los colegios y la verdad que eso es algo positivo porque siempre lo decimos, si no es a través de la educación, no hay futuro para ninguna sociedad. Cuando uno llega a fin de año, bueno, ve como a lo largo del año hemos tenido muchísimos problemas en distintos municipios de la provincia, que gracias al ordenamiento que hubo dentro del municipio, a la gestión económica que ha tenido de transparencia, honestidad, de austeridad que ha tenido en este municipio, no hemos tenido prácticamente conflictos a la hora de pago de sueldo, a la hora de pago de proveedores, que creo que eso también hay que rescatarlo porque es algo que, bueno, hemos visto muchas municipalidades incendiadas a lo largo de la provincia y eso en nuestra ciudad no ha pasado y eso tiene que ver justamente con el manejo ordenado de las cuentas públicas y eso creo que es importante. Seguir trabajando como se está haciendo, seguir trabajando en conjunto, seguir trabajando junto con los vecinos, lo hemos visto en estos tiempos en la inauguración de las luces, cuando se trabaja en conjunto instituciones, vecinos, se plantean las soluciones, se hace todo en conjunto, es la forma que se solucionan los problemas y se mejora la calidad de vida. Por eso para nosotros es tan importante el conjunto con los vecinos y desearles a todos los vecinos para que en este 2017 podamos seguir trabajando juntos, juntos con nosotros y juntos entre todas las instituciones, entre todos los vecinos, porque la unión hace la fuerza. Para este 2017 podamos trabajar en conjunto, podamos mirarnos hacia adentro, mirarnos entre nosotros, eso que pregonamos tanto a cada cumpleaños de nuestra ciudad, de que nos miremos, nos reconozcamos, nos conozcamos y trabajemos las cosas en conjunto. Eso creo que es el mejor deseo, disfrutando en familia, como decimos siempre, en paz y en prosperidad podamos seguir y desear un 2017 mejor y que se cumplan todos los deseos a toda la población.